Día de marchas Editorial diario El Colombiano publicado el 4 de febrero del 2023 El gobierno tiene derecho a convocar marchas en apoyo a sus reformas No tiene derecho a pretender que ellas sustituyan a las instituciones Hoy 14 de febrero del 2023 es un día muy importante para Colombia Es el día en que la vocación democrática del actual gobierno Petro se pondrá a prueba Es el día en que sabremos finalmente si Gustavo Petro piensa conducir su periodo presidencial Dentro de los cauces y los métodos de la democracia O si por el contrario optará por una deriva populista y autoritaria Es el día también en que sabremos si Gustavo Petro entiende su papel de presidente Como el del jefe de estado de toda una nación Y si cumple con su promesa de ser el presidente de todos los colombianos O si por el contrario decide actuar como el jefe de una facción De un sector al cual convoca las calles en calidad de caudillo Generando un ambiente propicio para una confrontación de cualquier índole Con otros sectores de la nación colombiana El gobierno tiene todo el derecho e incluso la obligación De promover públicamente lo que considera son las virtudes de sus reformas Ya sea convocando a manifestaciones o planteando sus propuestas por los medios O por las redes sociales o incluso en el balcón Si así lo considera Pero hay una serie de cosas a las que no tienen derecho No tienen derecho por ejemplo a pretender que sus reformas y proyectos Fueron ya aprobados en las elecciones presidenciales Advertimos esto porque exactamente lo contrario Es lo que ha sugerido el propio presidente y sus seguidores Al insistir en que la reforma a la salud fue supuestamente aprobada En la segunda vuelta en las elecciones a la presidencia Si esa es la idea pues no perdamos tiempo y votemos la constitución a la canec ¿Para qué las instituciones? Más bien que lo que el presidente prometió en campaña O mejor aún lo que se le ocurra cada día sea ley Tampoco tienen derecho a pretender que la calle sea un sustituto a instituciones Como el congreso y la corte constitucional Las manifestaciones son una expresión, un alimento, un insumo de la deliberación Pero no un sustituto de ella Primero porque tenemos una constitución Y segundo porque la calle es engañosa No importa cuán nutridas se vean las multitudes No hay garantía de que ellas representan el querer mayoritario de la ciudadanía E incluso ese querer mayoritario tiene límites Y tiene canales para que se pueda volverse ley En la democracia no existen poderes absolutos A poco tienen derecho a valerse de la intimidación, el codazo, el empujón Y la violencia verbal para meter a la brava sus reformas Sobre la reforma a la salud por ejemplo el congreso tomará su decisión Y luego la jurisdicción constitucional que seguramente la revisará Tomará la suya Y ante ella solo corresponde el acatamiento Especialmente yo merece el capítulo de la violencia verbal Que ha venido lamentablemente escalando en una antesala de estas jornadas Vimos a la senadora del pueblo democrático Isabel Cristina Azuleta Calificando a infames a quienes no están de acuerdo con la reforma a la salud Cuando su texto ni siquiera se conocía No solo esta declaración es irrespetuosa con quienes tienen esa opinión Que por cierto tienen derecho a tener Además lo pone en la mira En un país como Colombia en el cual la violencia verbal Se puede pasar a las balas en un parpadeo Del mismo modo rechazando las expresiones de violencia verbal Que se expresan contra el gobierno y sus partidarios Como las del representante Miguel Polo Polo Convocante de las contramarchas del 15 de febrero Que no pidió la oportunidad para referirse al presidente Y sus partidarios en tono ofensivo y desobligado Antes de contactar en las mismas advertencias Y procede el mismo llamado A que tramitemos nuestras diferencias dentro del respeto La marca de hoy sería mejor recibida Si se hubiera convocado a la gente Luego de haber puesto a su disposición de todos El contenido de la reforma Y si hubiera dado un tiempo prudente Para que la sociedad la leyera, la entendiera Reflexionara sobre ella Y entonces decidiera si sale a la calle a apoyarla Pero convocar a una marca para hoy Apenas unas horas después de haber dado A conocer el documento de 180 páginas de la reforma Tiene más un aliento populista Un acto que busca ratificar al gobernante a punta de arengas Más que un espacio propicio para el debate Y el razonamiento que debe nutrir Una democracia sólida Hacemos nuestros sinceros votos Porque la jornada sea pacífica Y porque los organizadores de ella La conciban como una expresión Como una manifestación de su ideario Y de sus posiciones Todos tenemos derecho a hacerlo Ver al presidente hablando Las multitudes en un balcón Es algo a lo que no estamos acostumbrados Pero si es una expresión Que se mantiene dentro de los límites De la deliberación pacífica Y dentro del respeto Y el acatamiento por las instituciones Y la constitución Ella es más aceptable Como lo serán las de sus opositores Si se conduce por los mismos canales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!